Fue líder de la revolución liberal ecuatoriana, además fue presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones y considerado el instaurador de la democracia. Él es Eloy Alfaro, una de las más fuertes personalidades que han guiado el pueblo ecuatoriano. Por su rol central en las batallas de la revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, fue conocido como el viejo luchador. El día de hoy hablaremos sobre la vida de Eloy Alfaro. José Eloy Alfaro Delgado nació el 25 de junio de 1842 en Montecristi, Ecuador. Su padre fue Don Manuel Alfaro y González, republicano español que llegó al Ecuador en calidad de exiliado político. Su madre, Doña María Natividad Delgado López. José Eloy recibió su instrucción primaria en su lugar natal. Después de terminar, se dedicó a ayudar a su padre en los negocios comerciales. Durante su juventud, se nutrió de las doctrinas que producen libertad y democracia. Todo lo que olía a tiranía, hervía de odio y rencor su sangre. Por eso luchó contra García Moreno, Borrero, Veintemilla y Camacho. Y con enfáticas luchas, conquistó el título de viejo luchador. Eloy Alfaro pasó por muchas y serias dificultades en las diversas campañas que emprendió, tendientes a combatir la tiranía. En estos combates, gastó su fortuna adquirida en Panamá, con ayuda de su esposa de esa nacionalidad, Ana Paredes Arosemena. Eloy Alfaro fue valeroso hasta la muerte. Buscaba una transformación radical en su país. Su sangre rebelde y espíritu visionario le dieron un carácter férreo, que lo distinguió en acción liberal, de la cual sigue siendo ejemplo inigualable. Desde muy joven participó en gestas rebeldes, como en el Colorado. Casi pierde la vida en el desastre de la lajuela. Participó en los combates de Montecristi, Galtas, San Mateo, Esmeraldas, Guayaquil, Jaramijó, Gatazo, Cuenca y Chasqui. Eloy Alfaro fue un padre ejemplar, magnamino con los amigos y desgraciados. Aunque sus estudios no fueron profundos, por su carácter logró superarse e imponerse a los demás con clara inteligencia. Se inclinó por el liberalismo y en 1864 participó en una fracasada insurrección contra Gabriel García Moreno. Una vez exiliado en Panamá, emprendió varios negocios con éxito. En 1872, y siendo ya un hombre rico, contrajo matrimonio con Ana Paredes, hija de uno de los notables del Istmo. Durante este primer periodo de la administración de Alfaro, se firmó el contrato Jarmán, en virtud del cual quedaba asegurada la continuación rápida de los trabajos del ferrocarril Guayaquil-Aquito, llegando hasta Colta en este periodo. Al ocurrir cambios al estallar el escándalo de la venta de la bandera, El 3 de enero de 1895, en junio de ese mismo año, se desató la revolución liberal en Guayaquil. El presidente Luis Cordero Crespo debió renunciar, y Alfaro, que estaba en Panamá, fue proclamado jefe supremo. Tiempo después, el 12 de enero de 1897, una asamblea constituyente, tras expedir la undécima constitución, se pronunció por el liberalismo, y eligió como presidente a Alfaro. Durante su primer gobierno, que concluyó en 1901, se dedicó a consolidar el triunfo liberal, a establecer la separación entre la iglesia y el Estado, y a impulsar la construcción del ferrocarril entre Quito y Guayaquil. El hoy Alfaro también dio mucho impulso a la educación. El 1 de octubre de 1869, inaugura el Colegio Bolívar de la Villa, en Tulcán. En 1907, la Escuela de Artes y Oficios. El 11 de junio de 1897, el Instituto Nacional Mejía. El 20 de octubre de 1900, la Escuela Bellas Artes de Quito. El 14 de febrero de 1901, el Colegio Normal Manuela Cañizares. El 25 de mayo de 1901, el Colegio Normal Juan Montalvo. El 10 de agosto de 1901, el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Y el Colegio Militar Eloy Alfaro. Ya cerca de terminar su periodo, surgió el problema de quien debía sucederle. No podemos perder con papelitos lo que hemos ganado con fusiles, dijo Eloy. Las elecciones se llevaron a cabo dentro de un marco oficial. Hubo dos candidaturas no oficiales, la de Manuel Antonio Franco y la de Lizardo García. Al frente no hubo oposición. Apenas ha habido el triunfo de Plaza, comenzaron las intrigas. A consecuencia de ellas, propuso Alfaro a Plaza que renunciara a la elección, a fin de lograr la unión del Partido Liberal. Plaza no hizo caso, tomó posesión del mando el 1 de septiembre de 1901. Más notable aún fue el segundo gobierno alfarista, vigente entre enero de 1906 y agosto de 1911. En el transcurso de este periodo, se promulgó la Constitución de 1906, la Carta Magna del Liberalismo Ecuatoriano. Se continuó la construcción del ferrocarril transandino, que arribó a Quito el 25 de junio de 1908. Se consolidó la secularización en la enseñanza pública. Y se realizaron también obras de infraestructura y comunicación. En las elecciones de 1911, el gobierno alfarista impuso a su candidato Emilio Estrada, mediante un fraude. Pero Alfaro se arrepintió de tal maniobra y quiso obtener la renuncia de Estrada, mediante la convocatoria a un congreso extraordinario. Entonces asumió el poder Carlos Freire Saldunvide, quien entregó la presidencia al electo Emilio Estrada, en diciembre de ese año. Pero Estrada falleció, y Freire asumió la presidencia. Alfaro y otros dirigentes radicales regresaron al país, pensando influir en la designación de un nuevo mandatario. Pero Freire los apresó en Guayaquil. Una vez que fueron trasladados a Quito, el 28 de enero de 1912, el conservador Leonidas Plaza instignó a un grupo de jóvenes, que asaltaron a prisión y asesinaron a Eloy Alfaro, Flavio y Medardo Alfaro, Luciano Coral, Ulpiano Páez y Manuel Serrano. Sus cuerpos fueron arrastrados a modos de trofeos por la ciudad. Finalmente fueron incinerados en el ejido. Y sí, esta fue la trayectoria y vida de Eloy Alfaro. Sin duda alguna, él fue un gran precursor de la revolución liberal ecuatoriana, y considerado el instaurador de la democracia en el Ecuador. Por eso y más, él es y será recordado como el viejo luchador. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video, y comenta de qué otra persona te gustaría que hable. Y hasta aquí el video del día de hoy, nos vemos en el próximo video. Adiós.